Sora, Donald, Goofy y Pepito Grillo despiertan de su largo sueño luego de haberles restaurado su cadena de memorias gracias a la ayuda de Namina. Sin embargo, sus mentes no recuerdan ninguno de los hechos ocurridos desde que entraron al Castillo del Olvido. Todos esperan encontrar respuestas en el diario de Pepito, pero la única nota que encuentran es agradecer a Namina. Al salir todos se encuentran en Twilight Town, un grupo local de chicos, Pence, Olette y Heiner, les guían por poco tiempo hacia la estación de trenes para que así lleguen a su siguiente destino. Extrañamente, estos tres chicos sienten una nostálgica conexión con Sora a pesar de que nunca antes te habían encontrado. En la estación de trenes todos se despiden de los tres amables chicos, pero Sora involuntariamente saca una pequeña lágrima, que es extraño. Pareciera no provenir de él, sino de alguien más. El trío llega a un misterioso castillo y en la entrada se encuentran con Tid, un causa problemas que constantemente busca enemistad con Mickey. Este menciona que está en la búsqueda de Maléfica y se sorprende a saber que el trío le había derrotado anteriormente. Dentro del castillo, Jensit les da la bienvenida. Un maestro de la Keyblade retirado y tutor del rey Mickey. Este les explica que tienen que cumplir con una nueva misión. Destruir a los Nobodies que atacan la luz de los mundos y especialmente a la Organización 13. Un grupo de Nobodies conscientes que tratan de crear un Kingdom Hearts y usarlos para oscuros propósitos. Sora acepta la misión y le es concedida una nueva vestimenta por las hadas Flora, Fauna y Primavera. Jensit igualmente les entrega una nueva nave Gumbi explicándole a Sora que su Keyblade puede encontrar nuevas rutas hacia otros mundos gracias a que los Heartless y los Nobodies han creado también estas rutas con sus corredores en la oscuridad. Entre los primeros lugares que visitan está Hollow Bastion. Rápidamente llegan a reencontrarse con sus amistades. De Traverse Town, Leon, Yuffie, Seed, Iris y Merlin quienes forman el grupo de restauración para traer de regreso la vieja gloria que poseía antes este mundo. Sin embargo, una masiva cantidad de Heartless rodea el mundo inexplicablemente. De igual forma, los miembros de la Organización 13 aparecen frente a Sora pero llamándole Roxas todo el tiempo. Esto confunde al trío pero se retiran sin decir más. En sus viajes Sora va hacia la Tierra de Dragones ayudando a Mulan en su viaje contra las tropas de Shang-Yu y luego contra los planes de Sigma, al Castillo de Bestia, donde Saldin intenta seducir el corazón de bestia hacia la oscuridad para finalmente convertirlo en un poderoso Heartless. A las costas infestadas de piratas de Port Royale, en donde el Capitán Jack Sparrow intenta sabotear los planes del Capitán Barbossa y sus Heartless mientras es ayudado por Luxor, otro miembro de la Organización, y al Coliseo del Olimpo, donde Demix, un miembro de la Organización más, intenta traer el caos al mundo mientras que Hades convoca a un guerrero del Reino de los Muertos para hacerle frente a Hércules. En todos los mundos, Sora logra apoyar a las personas de buen corazón para poder detener a los villanos en sus malvados planes. De pronto, la reina Minnie envía una señal de ayuda a Donald y Buffy. Al llegar, la reina les explica a Sora que el castillo está construido sobre un pilar de luz, el cual está infectándose por oscuridad por culpa de Pete y Maléfica, quien nuevamente ha renacido e intenta llevar a cabo sus planes, ahora que de Heartless de Ansem ya no le controla. Sora, utilizando la magia de Merlin, viaja al pasado del castillo Disney, ya que Pete convenció a sí mismo en el pasado robar el pilar de luz. El trío detienen al Pete del presente y del pasado, restaurando el orden en el castillo. Mientras esto ocurría, Axel visita a Kairi en las Islas del Destino, proponiéndole que si le sigue, podrá ver a Sora nuevamente. Kairi desconfía del encapuchado, pero de pronto Pluto y un portal aparecen, escapando así Kairi a través de él. El portal lleva a Kairi y a Pluto a Twilight Town, donde se encuentran de nuevo con el trío local de amigos quienes les ayudan. Sora llega a Twilight Town poco después también, solo para encontrarse con Sykes, quien le avisa a Sora, siempre llamándole Roxas, que Axel es ahora un fugitivo e intentará convertirlo en un Heartless. De nuevo, Sora se reencuentra con el trío de amigos quienes se sorprenden al ver un portal similar en Sykes, mientras se retiraba, pensando que tal vez sería el mismo para llegar donde Kairi, quien había sido secuestrada hace poco por Axel. Sora ahora apresura el camino hacia Hollow Bastion, en espera de poder encontrar más pistas de la Organización 13, quienes tendrían una pista para encontrar de nuevo a Kairi. En su camino, Sora se topa con Cloud, quien le advierte sobre el peligro de encontrarse con Sephiroth, luego con el grupo de las Gullwins formado por Riku, Yuna y Pain, y están haciendo de espías de Maléfica, viendo todos los pasos del grupo de la restauración de Hollow Bastion, y por último con Tifa, que está en búsqueda de Cloud. Leon les guía hacia la terminal que utilizaba Ansel y su equipo de investigación, no se encuentra bloqueada, sin embargo, accidentalmente el trío se digitaliza y entran al sistema donde Tron les ayuda a escapar, luego de identificarlos como usuarios. Sora ve el retrato de Ansem colgado en la pared, pero repentinamente el rey Niki aparece, explicándoles a todos que el retrato no es el del verdadero Ansem, sino de Sehanort, uno de sus aprendices que finalmente tomó la identidad de Ansem el Sabio, luego de exiliarle en el Reino de la Oscuridad. Sin embargo, la explicación es interrumpida, luego de que una horda de Nobodies y Heartless empiezan a invadir el pueblo. Todo el grupo de restauración defiende con todas sus fuerzas de nación. Sora, quien también quiere apoyar, es intercedido por Demix, quien acusa a Sora, llamándolo Roxas de traidor, por abandonar la organización. Sora le derrota, dejándole confundido con las acusaciones de Demix hacia él. El rey Niki se une a la lucha, y luego de enfrentar a miles de Heartless, Semnas aparece frente a ellos, pero el rey se abalanza contra el líder de la organización, desapareciendo ambos en un portal. Axel luego aparece frente a Sora, y le explica que todo este tiempo, la organización ha estado utilizándolo, ya que su Keyblade libera los corazones de los Heartless, y los envía directamente hacia el Kingdom Hearts que la organización está construyendo. Pero Sykes le detiene antes de que siguiera hablando, advirtiéndole a Sora, que si deja de hacer su trabajo, Kairi estaría en peligro. Finalmente, Maléfica aparece y pide a Sora que siga con su misión de debajo, derrotar a los Nobodys, y ella se hará cargo de los Heartless, pero esto no los hace aliados, ya que finalmente, ella quiere apoderarse del Kingdom Hearts para sí misma. Leon descubre que Céhanor creaba digitalmente Heartless, provenientes de la terminal que tenía bloqueada, por lo que Sora se digitaliza de nuevo, y con ayuda de Tron, detienen al MCP, quien controlaba la operación, y detienen la producción de Heartless, erradicando así la amenaza en Hollow Bastion, y finalmente, revitalizando el pueblo, nombrándole de nuevo, Radian Carden. Riku, quien contacta a Sora a través de portales de oscuridad, le da una última pista para encontrar a la organización, que se dirija al lugar que aparece en la foto que le entrega. Una foto donde aparece Roxas, y el trío de amigos de Twilight Town, teniendo de fondo una mansión. El trío reconoce el lugar rápidamente, ya que ahí fue donde despertaron. En la mansión se encuentran con Perns, Oled y Heina. Los tres habían investigado anteriormente la casa, encontrando una computadora que contenía una réplica exacta de la ciudad, transportando a Sora y compañía hacia ella, ya que ahí posiblemente habrían más pistas de lo que está buscando. Esta réplica es donde Roxas había pasado sus últimos días capturado por Diz, pero un portal al reino de la oscuridad absorbe a Sora y compañía, quienes se ven superados por múltiples nobodies, que en el último instante son salvados por Axel, quien llega para apoyarles y activa su poder de llamaradas, que también termina arrebatándole toda su vitalidad. En sus últimos instantes, Axel abre un portal hacia los cuarteles de la organización 13, y admite que todo esto lo hizo, porque lo único que deseaba era ver a su mejor amigo una vez más, a su amigo Roxas. Al llegar al cuartel de la organización 13, Sora es confrontado por un encapuchado que también usa una Kiblai como su arma. La lucha está tan pareja, pero finalmente Sora logra una estocada de victoria. Roxas ve toda su vida pasar en un instante, desvaneciéndose, mientras le menciona a Sora que él es un buen otro. Namine llega a rescatar a Kairi, quien había sido secuestrada por Sykes luego de que se la arrebatara a Axel, pero este mismo le corta el paso contra sus novales. En ese instante, Riku llega con una nueva Kiblai, ayudando a las chicas para poder escapar, dándole también a Kairi una Kiblai, con la cual también podrá defenderse. Del otro lado de los cuarteles, Maléfica y Pete observan cómo se desenvuelven las cosas, en búsqueda de una oportunidad de destruir la organización, y quedarse con su Kingdom Hearts. De igual forma, el rey Niki se encuentra con Diz en lo alto de los cuarteles, en donde Diz revela su rostro, siendo el verdadero Ansem el sabio, quien motivado por venganza, ha utilizado a Namine, Riku y Sora, para que les ayuden a destruir a los Nobodies de sus rebeldes pupilos, y destruir sus planes. Todos los miembros restantes de la organización, intentan detenerle el paso a Sora, los cuales comienzan una lucha uno tras otro, todos refiriéndose al chico como Roxas en sus batallas. El primero en caer es Sigvar, luego Luxord, y por último Sykes. Al final de estas tortuosas batallas, Sora puede reunirse de nuevo con Kairi y con Riku, quien no ha podido quitarse la apariencia de Ansem, desde que utilizó todo el poder de la oscuridad, para capturar a Roxas. El grupo llega hasta donde Niki y Ansem el sabio, este último utilizando una máquina, que digitalizaría los corazones del Kingdom Hearts, haciéndolo desaparecer. Sin embargo, la máquina falla explotando y llevándose consigo a Ansem el sabio, y de paso, dejando un enorme hueco en el Kingdom Hearts, que libera un incontable número de Heartless. Maléfica y Pete aprovechan esta oportunidad, para controlar todos los Heartless, y enviarlos a destruir a Zemnas. Mientras que el líder de la organización, espera pacientemente a los portadores de Kibley para una última confrontación. En el camino, Namine explica su origen como la Nobody de Kairi, y también Roxas aparece del corazón de Sora, manifestando que ellos siempre estarán juntos y completándoles. Finalmente, Sora cumple su promesa, de agradecer a Namine por todo lo que ha hecho por ellos. Zemnas cuestiona las motivaciones de sus enemigos, al no entender que todo lo que hacen, es para traer un orden y balance al mundo, llevando a la oscuridad y a la luz a estar en equidad, mientras envía a su armadura y Kibley a luchar contra Sora y Riku, en una contienda final en donde Zemnas utiliza todo su poder. Sora y Riku demuestran su superioridad, y finalmente destruyen al líder de todos los Nobodies, pero ambos quedan atrapados en el reino de la oscuridad, donde pasan largas horas charlando y poniéndose el día de todo lo que ha sucedido en sus vidas. De pronto, una botella con un mensaje de Kairi llega hasta donde el corazón de Sora está presente. Los sentimientos de Kairi conectan de nuevo con Sora, abriendo una puerta hacia el reino de la luz, que los dirige hacia las islas del destino, donde finalmente, todos sus amigos pueden reunirse, habiendo salvado al mundo de la oscuridad una vez más. Pasan algunos meses y en el castillo Disney, Pepito Grillo se encuentra con un misterio que no le deja dormir en paz, una misteriosa nota que en su diario nunca fue escrita por él. El rey Mickey, intrigado por el asunto, decide utilizar una digitalizadora de memorias construida por Chip and Dale, basado en los experimentos de Bexen en el castillo del olvido, al momento que creó la réplica de Riku a base de memorias. El diario, sin embargo, presenta una enorme cantidad de bugs y virus, haciendo ilegible toda su información, por lo que el rey Mickey propone crear un antivirus basado en Sora para que les ayude a resolver el enigma. En el mundo digital del diario, Sora revive varios de los eventos y su jornada en el primer Kingdom Hearts, solo para darse cuenta que los bugs provenían del Heartless de Sora, aquel que nació de su corazón, al tratar de traer de regreso el de Kairi en Hollow Bastion. El Heartless de Sora se ha desarrollado en gran manera que intenta escapar al mundo real, pero desde tenido por el Sora antivirus del diario. La información que ahora es legible y restaurada, aún no presenta indicios de dónde provenía el misterioso mensaje, por lo que Mickey decide digitalizarse y junto al Sora digital, resolver el misterio juntos. Ambos son llevados al castillo del olvido, donde Sora digital y Roxas luchan nuevamente, diciéndole a este último que hay múltiples enlaces que conectan con su corazón y eventualmente, esto traería mucho sufrimiento para él. El Sora digital admite que no le importa si su corazón sufre, ya que esos enlaces son especiales para cada uno de las personas que le componen. Al final Sora y Mickey llegan donde Namine, una versión digital que dejó el mensaje a propósito en el diario, para que pudieran prestarle atención a su petición. Dentro del corazón de Sora, Namine encontró los enlaces de muchas personas que sufren y es tiempo de salvarles. Entre ellos, enlaces con Roxas y Xion, que eventualmente dirigen también a Axel, y enlaces con Ventus, que dirigen hacia Aqua y Terra. Mickey se despide de Namine y Sora digitales y viaja hacia los aposentos de su maestro Yen Sid. Yen Sid explica que la peor catástrofe que han enfrentado se aproxima, ahora que el Harness y el Nobody del maestro Céhanor han sido destruidos, ya que eso significa que el cuerpo original del anciano, ahora se ha vuelto a renacer, por lo que pide convocar a Riku y a Sora a lo inmediato, para que tomen su examen como maestros de Keyblond. El maestro Yen Sid halaga el avance de ambos portadores, pero también admite que nunca han tenido un entrenamiento formal, ya que solo aprendieron a usar sus Keyblades en la marcha, por lo que el poder de un verdadero maestro es necesario no solo para la batalla que se aproxima, sino para también apoyar los corazones de los demás portadores que actualmente se encuentran durmiendo o en la oscuridad, por lo que su prueba sería liberar los cerrojos de siete mundos durmientes, mundos que no fueron restaurados completamente luego de haber sucumbido en la oscuridad. En el camino se encontrarán con Dream Eaters, espíritus amigables que apoyan a ambos en su camino, y a Nightmares, espíritus consumidos por la oscuridad que les harán frente en sus viajes. La prueba comienza de inmediato, transportándolo a ambos a estos mundos. Sora y Riku llegan a las islas del destino en donde comenzaría su viaje, un espacio de tiempo reminiscente a cuando comenzaron su primer travesía en el primer Kingdom Hearts. E igual a ese entonces, una enorme tormenta comienza y los separa teniendo ambos diferentes caminos. Los mundos durmientes experimentan anomalías espaciotemporales de forma constante, habiendo algunos quedados en un tiempo pasado, reviviendo experiencias que ocurrieron mucho tiempo atrás, mientras que otros conectan dimensiones como el caso de Neku, Sakuraba y compañía, provenientes del juego The World Ends With You, quienes fueron transportados repentinamente desde Shibuya a Traverse Town. Sora y Riku son transportados al mismo lugar, pero ubicados en dimensiones paralelas, haciendo así imposible el poder verse el uno a otro. Igualmente, ahora se ven más jóvenes y misteriosamente sus vestuarios también cambiaron. Fuera de los mundos durmientes y ahora en Hollow Bastion, los antiguos miembros de la Organización 13 despiertan de nuevo, ahora siendo nuevamente humanos completos. Axel, quien ahora se llama a sí mismo por su nombre original, Yi, nota que hacen falta dos personas, Aiza y Break, quienes eran conocidos como Sykes y Sigmar en la organización. Los viajes de Sora y Riku continúan ayudando a liberar los cerrojos de los mundos durmientes. Sin embargo, llegan a chocar constantemente con sus antiguos enemigos, Semnas y Ansem, quienes apoyan a otros villanos para poder controlar los Nightmares y traer caos a sus mundos. Pero más que ellos, lo más preocupante es la aparición de un encapuchado que nunca habían visto antes. Sora y Riku no lo saben, pero este es Sehanol en sus años de juventud, el cual lleva una agenda secreta al ejecutar todos estos planes que hasta ahora no han sido revelados estarán afectando el viaje de Sora y Riku en el camino. En el castillo de Gen-C, Mickey recibe una carta en conjunto con una diadema perteneciente a la reina Minnie. Maléfica le informa que ha secuestrado a la reina y si no aparece a lo inmediato, no asegura su seguridad. Al llegar al castillo, Mickey, Donald y Goofy son confrontados por Maléfica y Kit, que proponen que, a cambio de toda la información de los mundos digitales provenientes del diario de Pepito, ellos liberarían a la reina. Sin embargo, los chakrams de Lee hacen acto de presencia distrayendo a Pete, quien suelta a la reina, y ambos villanos viéndose superados por la situación se retiran, presentándose nuevamente ante todos ahora no como Axel, sino como Lee. Él se dirige al castillo de Gen-C para entrenarse como un nuevo portador de Kibland. Sora es transportado a los cuarteles de la organización 13, confundido por pensar que su prueba terminaría al sellar los siete cerrojos, pero de repente Sigvar aparece, explicándole a Sora que la prueba estuvo bajo el control de la organización desde el principio. El hecho de que las Islas del Destino existiera como un mundo durmiente se debe a la aparición de Sora y Riku, quienes anteriormente estuvieron ahí antes de que la tormenta comenzara, eventos con los que inició el primer Kingdom Hearts. Pero en ese mismo momento también se encontraba Céhanot con ellos y fue así como la organización pudo tomar el control del flujo de la prueba. Sora niega un acto tan improbable de hace muchos años ya que no recuerda en ese entonces haberse encontrado con Céhanot, pero luego le muestran como la persona misteriosa encapuchada que estaba en la puerta de las Islas del Destino era el corazón de Céhanot. Los corazones de una persona pueden viajar a través del tiempo libremente. Logrando así poder encontrarse a diferentes encarnaciones de sí mismos en diferentes tiempos. Esto facilitó los planes de Céhanot ya que muchos de los eventos del futuro se les fue contado a su versión joven lo que apoyó a que pudiera prepararse a Corden. Sora es atrapado por Sigvar y puesto en un profundo sueño mientras Riku llega también al mundo de la Organización 13 donde ve a Sora durmiendo con una gran cantidad de oscuridad rodeándolo. Ansel el Heartless de Céhanot aparece frente a él explicándole que todo este tiempo Riku estuvo viajando en un sueño dentro de un sueño específicamente el sueño de Sora que tiene mientras está durmiendo en el mundo de los sueños. No es coincidencia por ello que en su espalda el logo de Riku fuera el de los Dream Eaters ya que el mismo Riku actuaba como un Dream Eater protegiendo los sueños de Sora. Riku lucha entonces contra un Nightmare nacido de los sueños de Sora en búsqueda de despertar a su amigo. Mientras tanto Sora sigue divagando dentro de sus propios sueños. Este puede ver a Namine a lo largo pero al acercarse repentinamente su apariencia es la misión alguien que nunca había visto antes. Siguiendo su camino ahora se encuentra con Roxas quien aún está resentido por no poder disfrutar de su propia existencia a lo que Sora le confirma que él nunca ha considerado a Roxas como parte de él sino como una persona más. Al instante todos los recuerdos de Roxas se incrustan en la mente de Sora sintiendo su propia tristeza. Abatido sigue caminando y ahora mira a dos personas desconocidas frente a él Terra y Aqua lo que cataliza a que el corazón de Ventus despierte dentro de Sora llanando también en los recuerdos que Ventus almacenaba dentro. Sigmar interrumpe la reunión viendo lo patético que es Sora y cómo han estado controlando todos sus movimientos gracias a que la X en su vestuario era una señal que transmitía a la organización todo lo que hacía. Molesto pide explicaciones ya que no cree que un nobody no posea un corazón después de todo lo que ha visto en Roxas y Axel. Semnas aparece explicando que en parte tiene razón ya que la separación de un nobody y un heartless siempre es algo temporal y eventualmente el corazón de un nobody se va formando a lo largo del tiempo hasta que sean un humano completo nuevamente. Sora pregunta el por qué debe estar engañando entonces a todos los miembros lo cual Semnas responde con que el objetivo real de la organización 13 es el de hacer madurar a 13 recipientes que pudieran contener el corazón de pura oscuridad de Sehanoth. Sora quien reconoce que no podría ser quien es sin todos los enlaces de aquellos corazones que le componen se dispone a luchar contra Semnas pero esto solo era un plan del joven Sehanoth para agotar las fuerzas de Sora y facilitarle que su corazón sea consumido por la oscuridad y se convierta en el decimotercer recipiente que necesitan el chico poco a poco va cediendo su corazón a la oscuridad pero para apoyarle a dilatar el proceso la armadura de Ventus cubre a Sora en el último intento para evitar que sea totalmente consumido mientras tanto Riku fuerza su entrada hasta la sala de reuniones en la organización 13 ahí encuentra a Sora durmiendo pero antes de intentar algo el joven Sehanoth le detiene confirmando que tanto Riku como Roxas fueron previos candidatos que fallaron en controlar y que todo esto fue posible gracias a los viajes en el tiempo que tuvo a lo largo de varios sucesos que concluyen en la reunión de los nuevos 13 recipientes de la oscuridad que se encontrarían en ese instante Miki llega y utiliza magia temporal para detener el tiempo alrededor de Sehanoth sin embargo al estar acostumbrado a los viajes en el tiempo este no es afectado por su magia y lucha contra Riku para evitar sus planes sean arruinados Riku gana el combate pero la magia temporal de Miki deja de tener efecto en lo alto de los asientos la prepotente figura del anciano maestro Sehanoth aparece confrontando a Miki y a sus inútiles intentos por detenerlo el maestro Sehanoth comienza entonces su plan de fusionarse con sus otras partes incluyendo ahora el consumido Sora y empezar su plan de traer de regreso el Kingdom Hearts y comenzar una nueva guerra de Kiblins sin embargo Lee Donald y Goofy aparecen para apoyar en la lucha contra los 13 recipientes alargándola lo suficiente para que evitar que el plan de fusionarse se lleve a cabo sin embargo el maestro Sehanoth se siente confiado en que las oportunidades para hacerlo le sobran y que por ahora les dejará el camino libre para que Miki y compañía se preparen para la lucha vendera Riku finalmente despierta del mundo de los sueños solo para encontrarse con que Sora aún se encuentra dormido y no pueden despertarlo pero gracias a que Riku anteriormente navegó dentro de los sueños de Sora y es uno de sus 3 meters intenta ingresar nuevamente para así lograr despertarlo Sora está protegido por la armadura de Ventus pero esta infestada de oscuridad arremete contra Riku Riku sale victorioso pero Sora es consumido a lo inmediato por la oscuridad llevándolo a un sueño aún más profundo Riku logra acceder a ese sueño utilizando la Keyblade que siempre ha aportado Sora pero para encontrarse una versión durmiente de las islas del destino ahí Riku se encuentra con Roxas Ventus y Xion quienes le hacen las mismas preguntas que le hicieron a Sora al inicio de sus viajes por último se encuentra con una versión de Ansem el sabio una que aprovechó a dejar mientras supervisaba la restauración de las memorias del chico junto a Namine Ansem le entrega a Riku información clave que obtuvo de Sora ya que su corazón al ser habitado por varias personas es el más adecuado para poder restaurarles y darles a cada uno su corazón propio de igual forma los vínculos que crearon estos otros corazones que residen en él pueden ser localizados llegando así a conectar con los corazones de aquellos que necesiten ser salvados Riku abre el cerrojo del corazón de Sora logrando así que este despierte nuevamente Jensit entrega los resultados de la prueba dando así a Riku el título de maestro mientras que Sora falla debido a que todavía no puede controlar la oscuridad que absorbe su corazón la historia concluye con Sora visitando a todos los amigos Dream Eaters que hizo a lo largo de su viaje y buscando nuevas aventuras para poder pasar la prueba en una nueva oportunidad mientras que Riku lleva a Kai y Lee quien ahora también tienen una Keyblade a que perfeccionen sus técnicas ya que el plan del maestro Céhanot se aproxima el maestro Céhanot quiere reunir a siete corazones de pura luz y trece de pura oscuridad por lo que antes de que vuelva a secuestrar a las princesas de pura luz Jensit y Nikki planean confrontarle con siete maestros de Keyblades que guarden la luz como suprema en sus corazones y puedan hacerles frente la confrontación se aproxima a pasos acelerados de Keyblades